If it takes just a little while Open your eyes And look at the day You see things in the day Bienvenidos a todo Feliz comienzo de semana A todo ritmo hemos comenzado Este lunes ya lo han visto recién Natalia que estuvo acá en el estudio Con toda esa cuerda de tambores Divino, muy alegre y muy contento Y nosotros también, pero ahora seguimos En la cocina, hoy es dulce Nuestra propuesta Dos propuestas tenemos Pero como hoy celebramos Si se quiere, podemos decirlo así El Día Mundial de la Diabetes Esos dulces van a ser sin azúcar Así que vamos a presentar las recetas del día de hoy Presenta esta receta Mam Viví en Mam Mercado Agrícola de Montevideo Un paseo que da gusto Lindo lunes en nuestra ciudad Y hoy compartimos cosas ricas Sin azúcar Ahí les presentamos Estas son las preparaciones de hoy Vamos a hacer unas masitas Banana split O sea, banana y dulce Y unas tortitas O sea, unos budincitos de chocolate Y naranja Realmente imperdibles No solo si sos diabético Si estás achicando un poco En las calorías también, eh Bueno, mira Para el budín de chocolate y naranja Vamos a utilizar dos claras Y dos huevos Media taza de leche en polvo Media taza de coco rallado Un zucchini mediano también rallado Una cucharada y media de cacao sin azúcar Rayadura de una naranja Bueno Bueno, ya salen las cantidades Después las repasamos Acá tenemos el un corante Una cucharada de vainilla Una cucharadita de polvo de hornear Y para las masitas Banana split Vamos a usar una banana Un huevo Y dos claras Tres cucharadas de salvado de avena Una cucharada de leche en polvo Tres cucharadas de queso De coco rallado Una cucharada y media de dulce de leche sin azúcar Una cucharadita de vainilla Una cucharadita de polvo de hornear Y una pizca de sal Y decoramos con un copetín De dulce de leche sin azúcar también, eh Todo en esa línea, por favor, eh Bueno, vamos a recibirlo a él Que como todos los lunes se viene con energía Con una fuerza y una alegría Que nos contagia a todos Vamos a ver Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Emilio Vamos, Emilio Arranca en longa, eh ¿Cómo vamos? ¿Cómo va, Cata? Buen día para todos Buen arranque Feliz semana, eh Sí, feliz semana Sí, feliz semana Arrancamos con todo Sí, arrancamos Vamos arrancando Vamos a empezar con las mocitas Dale, me encanta Bueno, vieron que hoy se celebra a nivel mundial Me encanta Muchas gracias El día de la diabetes Es un día que se celebra, ya les digo, a nivel internacional Y acá también nos sumamos Porque tenemos muchos seguidores que nos piden estas recetas Y bueno, dos por tres las hacemos Y hoy dijimos, hoy tenemos que hacer algo sin azúcar Pero que sea realmente rico, 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 eh Bueno, las dos preparaciones son sobresalientes en cuanto a eso Y muy fáciles además, eh Además de no llevar azúcar No llevan harina, eh Ahora, ojo, porque no quiere decir que sean aptas para celíacos Las masitas no lo son porque vamos a usar salvado de avena, ¿ah? Pero se podría sustituir por algún otro Por ejemplo, se me ocurre que una harina de chía podría andar ahí como sustitutivo Muy bien Y hacerlo 100% apto, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta Yo voy a empezar mezclando los ingredientes Pero voy a empezar con los húmedos, mirá Vamos a empezar con los huevos Emi va a pisar ahí una banana Que acá usá esa banana media madura Que tenés ahí, como que nadie la quiere La va dejando, la va dejando Bueno, esa es perfecta para esta receta ¿Qué pasará eso, no, Cata? Me pregunto si son las más ricas A mí me gusta comerlas más maduras Son las bien dulces, sí, pero ¿sabés qué pasa? Como cuando están negritas nadie la quiere, ¿viste? No, pero ¿sabés lo que me parece a mí también que pasa? Que a veces la cáscara engaña un poco, ¿viste? Sí, totalmente Que a veces por dentro está bien Y por fuera queda como negrita, manchadita A veces eso pasa por darle frío Cuando la llevamos a la heladera también Claro, y ahora en el calor Como que cuando empieza el verano Aguantan mucho menos también las bananas Así que bueno, no sé Yo creo que tiene que ver con ese Calculo, ¿eh? Bueno, estoy separando acá Las dos claras que voy a utilizar Para esta receta Dos claras y un huevo vamos a usar, ¿eh? Voy a batir apenas Ahora cuando Emi tenga la banana pisadita La vamos a incorporar acá Voy a empezar con los líquidos por un tema, nada Para que sea más fácil Vainilla Y después agrego todos los secos No hay por qué mezclarlos aparte acá, ¿eh? Muy bien Una banana hecha puré Exacto Y ya vayan planificando, chiquilines ¿Qué, Catán? Vayan planificando la compra de la semana Hoy lunes Si no lo hiciste el fin de semana Bueno, ya hoy lunes ponete las pilas Y ya pueden ir directo al mercado agrícola, por ejemplo Porque ahí consiguen todo, ¿eh? No solo las frutas y las verduras Que siempre nos mandan divinas Sino que además Consiguen todo el resto de los ingredientes Que utilizamos para cocinar Pero además van a disfrutar De un lugar espectacular Donde los sabores, los colores, la frescura Todo lo natural abunda Es un lugar realmente Único, Gatán Único Y donde convierten lo cotidiano en inolvidable Vayan, acérquense Y vivan el mercado agrícola de Montevideo Vamos todos, ¿eh? Porque realmente es un paseo ¡Escurro! ¡A gusto! Muy bien Muy bien, ¿eh? Muy bien Bueno Descontagié la energía, es verdad Es verdad Es verdad Bueno, acá tengo el dulce de leche Dulce de leche sin azúcar, ¿eh? No vamos a poner un dulce de leche normal Porque acá si no estamos eliminando cualquier agrado de azúcar Emi lo que hizo fue entibiarlo un poco Para que se pueda mezclar Queda más blandito, no más fácil Claro, para integrarlo mejor y nada más Ese es el único propósito Una cucharada y media Lo mezclo acá con todos los ingredientes húmedos Al principio Y listo Ahora voy a pasar a agregar todo el resto de los ingredientes secos Y listo Se terminó la historia Es muy fácil, ¿no? Van a decir Es una receta más bien chicuela, ¿eh? Ténganlo en cuenta eso De acá les va a dar como para unas ocho Del tamaño ahora que les voy a mostrar, ¿no? Que lo hicimos nosotros Para unas ocho masitas, ¿sí? Bueno, agrego el resto Vamos a seguir con esto, ¿verdad? ¿Le habremos contagiado nuestra energía a Martín Pacheco también? ¿Cómo andás, Martín? ¡Feliz lunes para todos! ¿Cómo estás? Buena semana, ¿qué tal? ¿Estás energético así como Emi? Pero cómo no voy a estar energético con ustedes ahí en frente Con cómo arrancaron el programa Con cómo terminaron desayunos Escuchame, con Natalia Oreiro ahí Con todo el... Ah, qué divina que es Me encanta Sí, la verdad No es la primera vez que lo digo, aparte En todo sentido, sí, sí, sí Sí Exactamente Apoyo, apoyo ahí, ¿eh? Qué bien que baila candombe, aparte, ¿eh? Muy bien Todo hace bien, todo Todo hace bien ¿No se pusieron? ¿Alguien pone su candombe? No sé ni qué hacer ¿Alará bien para la cocina también? ¿Eh? Podríamos preguntar otro día Si anda bien para la cocina Es vegetariana, es vegetariana Bueno, agregué, miren El coco rallado Sí Y el salvado Salvado de avena, ¿sí? Y ahora voy a poner Una pizquita de sal Una cucharita de polvo Para hornear Coco rallado y salvado de avena Algo del salvado Que uno lo asocia Por lo menos a lo salado siempre, ¿no? ¿El salvado? Sí ¿A que a las galletas Capaz que lo harías? Quizá, puede ser Ah, no Pero ahora es un ingrediente Mirá que Se puede agregar de todo Y aporta mucha fibra Está muy bueno, ¿eh? Así que hay que... Y está salvado, aparte ¡Opa! Y está salvado Es de lunes Sigamos cocinando Es de lunes Bueno, y esta receta Como les decía hoy No lleva harina, ¿eh? Atentí, ¿vieron, no? Vos, Martín, que te estás cuidando Sí, claro Bueno, esta es ideal para que hagas Porque además es muy fácil Muy, muy fácil Acá ya te terminó la cuestión Todo el... Ya está Lo que tengo que hacer ahora Es colocar en moldes En pirotines Yo voy a hacer unos pirotines de silicona hoy ¿Pirotines? Pirotines No, no, no Pará que ya lo hemos hablado ¿Pirotines? Esa no es para el diccionario Eso lo hablamos Esto no es un invento mío Sí, sí Lo hemos hablado muchas veces Se me fue un poco sobreactuado Perdón Bueno Estos son unos moldes Este, que no son descartables De colores, aparte Con mucha onda Muy bien Bueno, pero no son descartables Eso es lo que voy Vos, en tu casa Claro, los de papel Los de papel, sí Ya son de... Los tirás, los usás, los tirás Menos mal que me avisaste Porque si no, mirá Hubiera pensado que... No, pero estos son de silicona Te dije, Martín Claro, bueno No te lo escuché Perdón Porque yo los voy a servir así Sin el papelito Pueden servirlos con papelito No se quemen, ¿eh? Ahí está Bueno, vamos a colocar esta mezcla Que, miren Esto es importante que lo vean Porque después se... Decirlo, Martín Se me... No, no, no No lo digas, no lo digas No lo digas, Martín No lo digo yo Esto, miren Es muy fluyente ¡Oh, eso! ¿Muy qué? ¿Perdón? ¿Muy influyente? ¿Muy qué? No, fluyente O sea, fluye... Fluyente tampoco sé si es una palabra Fluye del medio para arriba ¿Está? Es esto, miren Fluyente Claro, pero ¿qué pasa? Llamar a mi amiga de Varela Ay, no, porque le está dando un cíncope en este momento a tu amiga Fluyente no sé si es una paraquisista Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Fluyente ¿Cómo fluye? El tema es este Cuando nosotros preparamos este tipo de recetas Nos esperamos Pero porque venimos acostumbrados, ¿no? Nos esperamos otro tipo de resultado Entonces vos te encontrás con esto Y te... Viste, se te viene el alma al piso Porque si esto me quedó mal Acá me falta algo Y le entras a agregar cosas Y ahí, entonces yo te digo Esto así como te tiene que quedar Justamente para que O sea, el salvado no se olvide Que se hidrata mucho Absorbe mucho el líquido Entonces vos confiá Que así, fluyente y todo Va a quedar perfecta estas masitas ¿Está? Voy a colocar ahora En el molde Ojo porque es más difícil de Traspasar, ¿no? Porque justamente fluye más Una jarrita medidora capaz Capaz, sí ¿Crees? No, no, pero así no ensuciamos No, no, vamos así Vamos así Pasó menos si es una cuchara, ¿no? Son dos cucharas Es hasta tres cuartas partes más o menos La misma cantidad que cuando hacemos Los muffins o los cupcakes O te digo que es más fácil así Que con la cuchara Sí, porque se te escurre mucho Si no, ¿viste? Bueno, mirá A mí acá me va a dar Para estos seis Y me va a sobrar un poquito Creo, por eso Es como te decía hoy Para ocho Creo que es la medida Este pirotín Es más o menos del tamaño Número diez O número nueve Podría ser, ¿eh? Para que vos tengas la idea De lo que te va a rendir, ¿no? ¿Ves? Y me va a dar para dos más seguro Así que nada Esto lo guardo Y lo mando al horno luego Pero ahora tengo el horno precalentado 180 grados Estante medio Aproximadamente 20 minutos 25 puede ser Ojo porque Se ponen bien doraditos Pero igual Comprobás que están hechos De la misma manera Pinchito Palito en el medio Y cuando sale seco Está listo, ¿eh? Dame lo que me voy al horno, Cata Muy bien Vaya para el horno Así que nada Lo dejamos Ahí Vieron que El único endulzante Digamos que utilizamos Ahí fue el dulce de leche Ni siquiera el edulcorante Usamos En esta receta Así que bueno Vayan teniendo en cuenta Porque es muy buena Van a ver el resultado ahora No lo pueden creer Bueno, vamos ahora a la otra Que también ¿Cómo me gustan las recetas fáciles, eh? Es verdad No gustan rápidas Para arrancar la semana Sí, sí, sí Rapidito todo Y pim pam pum Tenés una rica receta En este caso Muy sanas Las dos Me voy aproximando todo Ahí está Y hoy vamos a usar Bueno, las dos usamos coco Pero en esta le dimos una procesadita Acá lo tienen, miren Le dimos como una vuelta ahí de procesadora Antes de usarlo Como para moler un poquito Y el coco empieza como a alargar su propio Aroma, ¿no? Claro, pero su propio aceite, ¿no? Sí Entonces es lo mismo que cuando hacemos las semillas ¿Vieron que las procesamos? Bueno, tenemos lo mismo En seco nada más procesamos Y ustedes van a notar que como que se humedece Pero en realidad es con el propio líquido del coco Entonces vamos a la licuadora Ahora todavía más fácil, ¿eh? Y vamos a usar un ingrediente Que capaz ¿Qué te llamó la atención? Y es el zucchini ¿Vieron que hemos utilizado bastantes verduras En otras preparaciones dulces, ¿verdad? Salad, sí Dulce En otras preparaciones Claro, por ejemplo La torta de zanahorias O la remolacha Son vegetales que aportan mucha humedad Que ya son dulzones de por sí Entonces no van a contrarrestar así mucho ¿No? El sabor Muy bien Exacto Bueno, vamos a la licuadora Con medio de lo líquido primero Dale Voy a arrancar a romper dos huevos entonces aquí Dos huevos y dos claras usamos acá Y las yemas las guardan Bien envueltitas Y un par de días en la heladera ¿Para qué la podemos guardar, Cata? Y bueno Dame una idea ¿Qué hago con las yemas después? Y hacen un relleno Las ponen en el relleno Yo qué sé Muy bien No sé, muchas cosas se pueden hacer Ahí está ¿Dos huevos? Un buen brunch Puedes guardarlas para un brunch Es un huevito batido, por ejemplo Y hace yema Bueno, huevo batido y agrega la yema A otros huevos Sí, tipo un omelette Sí Sí, claro ¿Te gustan los brunch? Me encantan los brunch Bueno, mañana te invito a uno si querés ¿Me vas a hacer un brunch? ¿Un brunch? Mañana es un día de brunch ¿Por qué solo el fin de semana? Claro ¿Por qué? A ver Martes Y los invito a todos Les gusta un martes de brunch Y a ustedes también Sí, me da como a vacación, verano ya Lindo Mañana, once y media Acá por la tele Brunch para todos ¿Está bien? ¿Venís vos, Pató? Pero, ¿cómo? Vamos empezando con los líneos Por un tema de funcionamiento Nada más de la licuadora Brunch para todos Brunch para todos Ahí está Bueno, vamos con el zucchini ahora Que lo rallamos primero Para que después quede como bien integradito Nada más, ¿eh? Y ralladura de naranja también, Cata Y ralladura de naranja ¿Cómo tuvo tu fin de Cata? Aprovecho para preguntarte ahora Precioso Divino Ah, bueno, me fui a Florida Todas, pero todas Porque eran todas mujeres Por eso es así ¿Qué pasó? Todas reclamaban tu presencia, mío Ah, una desilusión Les digo Ay, pero ¿y cómo? ¿Y Emilio no viene? No, bueno, le mando un beso grande A todos, Florida Muchas gracias por recordarme Le mando un beso a todas las chicas Que estuvieron presentes en el taller navideño Muy lindo estuvo La verdad que se armó un lindo clima Muy, muy lindo Muy lindo Pero bueno, esta podría ser una reserva también Para ellas Porque ya todas están Son mujeres que quieren cocinar sano Cada vez más sano Cada vez más sana Entonces, bueno Perfecto Acá simplemente colocamos todo en la licuadora A ver, no tiene ningún Pero ningún mistel Ahora sí vamos a usar edulcorante Son edulcorante en polvo Esos que vienen en sobrecitos Esos mismos Puede ser el que viene en la caja también Pero a lo que voy es un edulcorante granulado Apto para horno O sea, que no se va a cambiar el sabor Cuando lo llevemos a cocinar Son detalles muy importantes Polvo hornear La ralladura Vamos con el coco Leche en polvo ¿Dejamos un poquito para decorar, crees? No, no, no Mándalo todo Mándalo todo Así casi Bien Coco Leche Acá el zucchini Es fundamental No lo saquen de la receta Es fundamental para la textura Y es imperceptible además Se desaparece Pero aporta muchísimo líquido Aporta muchísima fibra Todas cosas que a vos te hacen bien Así que no lo saquen Porque de verdad Vas a ver Qué bueno que te va a quedar Bueno, vamos a Nada, licuar Procesamos Hasta que todo esto se transforme Subí el volumen Mientras Martín Quebo el tema Sí Ahí está el chufa Ahí la fuerza nomás Bueno Hasta que todo esté bien integrado Hasta ahí Nada más Y nos quedamos Claro, está muy musculoso Él Eso Sí Está salado Míralo No Mirá, mirá 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 Ayuda un poquito la licuadora ¿Te parece ahí? Bueno, vamos a ir bajando de las paredes Si precisamos Y listo Procesamos todo Cuando está todo bien integrado Que desapareció todo rastro de todo O sea, se convirtió Como una gran chocolatada Sí, nos la tomamos Otra cosa importante No, nos la mandamos al horno Otra cosa importante El cacao que usamos Que sea sin azúcar Porque es muy común Que los chocolates para repostería No las cocoa Sino los cacaos Que es lo que vos tenés que conseguir Que es muy común que vengan con un agregado de azúcar Fijate Porque está explícitamente Detallado Detallado En el envase Que sea sin azúcar Es más Hay unos que son Los recomendados por la Asociación de Diabéticos del Uruguay Que tienen el loguito El robo de adu Entonces Ese es el que tenés que comprar Para esta ocasión Que lo estamos haciendo como especialmente Sin azúcar Si no, otro cacao amargo también puede servir Entonces Voy a proceder a enmantecar Estos moldecitos Que hoy Son así como Moldecitos Individuales Pero que vos perfectamente Si no tenés estos chiquitos Podés usar la budinera Grande Hoy como que queremos hacer todo así como para el té Y voy a enmantecar Suavemente Ya estamos, creo ¿Usted me oye? Sí Ya oigo ¿Vos sabés, Cota? Ya está capaz Si no, hagamos Ahí está Hay otros moldes también Que no son alargaditos así Pero que son Este Como circulares Que también los pueden usar No sé A mí la cosa como hecha individual Me gusta Que da como un lindo aspecto ¿No? Es verdad Prolijo Queda como prolijo Así que bueno Una leve enmantecada A los moldes Que a pesar de que son de silicona No quiero correr riesgo De que se me pegue nada ¿Eh? Porque termina siendo una mezcla Bastante Frágil En definitiva ¿No? Bueno Miren también Vamos a mostrar esto Miren la consistencia Bueno, ahora la van a ver Fluyente, fluyente Esta Fluyente, fluyente Hiper fluyente Podría ser esta Mirá Ahora cuando la La vuelque los moldes Ahí se van a dar Se van a dar cuenta Exactamente Porque también Te va a pasar lo mismo Ay, esto me quedó mal Van a decir Mirá, mirá, mirá Y acá No Ay, para qué Vamos a sacar Dale yo lo limpio No, que no Cuando se les vuelca en la asadera Límpienlo Porque después Eso se quema Y les empieza a dar Una humareda terrible Lo que ven así como Texturado es el coco Que por supuesto No se disuelve No se disuelve Bueno, llenamos Y dejamos un lugarcito Porque crece No crece mucho igual Pero Algo crece Tiene una pucharadita De polvo gomeada Así que Claro, pero no tiene nada De harina Entonces Piensen en eso Vamos a limpiar Esa gotita ahí Ahí va Ahí está Bueno, nos va a dar Con esta receta Para este tamaño Les va a dar como Para una budinera Mediana Sí O como para Seis capas, ¿no? Sí, seis O ocho también, ¿eh? Sí, seis capas Seis budincitos De este tamaño No Que la verdad Es que son tan livianos Y están tan buenos Que pueden comerlos Tranquilamente Sin problema, ¿eh? Igual siempre Los diabéticos Hablando así Particularmente Deben manejar Este tipo de preparaciones dulces Con más cautela Y con Recaución Con cuidado Ahí está Libre, libre El agua Perfecto Horno moderado Precalentado Como siempre Este, ya pueden compartir Perfectamente Pero estos van a demorar Un poquitito más Se van a poner Bien negritos Se oscurecen bastante Durante la cocción Y de vuelta Pinchito de madera Nos aseguramos De que estén prontos Y listo Vamos al horno Entonces Vamos al horno Entonces Muy bien Bueno, yo ya tengo Por supuesto Por supuestamente ¿Verdad? Es fatal hoy, ¿eh? Ya tenemos Unas masitas prontas Miren El aroma de dulce de leche Que desprenden Miren lo que son Ahora les muestro adentro Cómo quedan, ¿eh? Es uno de mis helados favoritos El de Bananas Pinchito Bueno Bananas Pinchito Hoy transformado en una masita Y los buencitos Miren Bien negritos Desmoldaditos Cuadraditos Ahí está Ahora Lo que quiero que vean Es el interior Porque de verdad Son sorprendentes, ¿eh? Que están gustando Pato Pato es diabético Está esperando Qué suerte Qué suerte Bueno, pero otra cosa Que es muy importante Hoy hablamos mucho De la diabetes Pero en realidad Es para todos, ¿no? Pero algo Un ingrediente O un ¿Por qué no es un alimento? Un componente Muy importante En la dieta Los diabéticos ¿Saben cuál es? Es la fibra Y a veces no sabemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque tienen el consumo De fruta También medio controlado Bueno, una manera De aumentar la fibra En la alimentación De todos De los diabéticos En particular Puede ser esta Miren qué fácil ¿Cómo aumentar La cantidad de fibra En tu alimentación? Consumir fibras Contribuye A un buen estado De salud A través de los clásicos Rebozados Veremos cómo Vehiculizarla De una manera fácil Y deliciosa La primera medida Puede ser Preparar tu propio pan rallado Utilizando pan integral Que te haya sobrado O que tengas en casa Ponerlo a secar En el horno A temperatura baja No es necesario Que quede tostado Con que quede seco Alcanza Ahora vamos a hacerlo migas Lo más práctico Es usar una procesadora Si no tenés Podés usar una licuadora Un rallador O tus propias manos Fuera 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 Otra manera De aumentar La cantidad de fibra Es agregar A este O al pan rallado De siempre Alguno de estos elementos Chía Salvado 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 De avena Semillas De sésamo O salvado De trigo Una buena idea Es ponerle todo Mezclalo Para que quede Bien distribuido Ahora Si lo que querés Es lograr un rebozado Super crocante Sustituí El pan rallado Por copitos de maíz Sin azúcar Algo triturados Podés hacerlo Sobre la mesada Con un palote O rompiéndolos En una bolsa Guardalo como siempre Bien cerrado Para que no se humedezca ¡Bravo! Era un fácil ¿No? Para implementar Rápidamente ¿Cómo aumenta La cantidad de fibra? Bueno, bueno Tata Ya está Ya quedó claro Bueno Vamos a hacer Una decoración Así muy, muy, muy Muy sencilla Pero muy buena Porque a Cristo Le da como Bueno, mirá lo que tengo Te van a decir Mirá Aprovechando el dulce de leche Claro El mismo dulce de leche Que usamos dentro de la receta Es el dulce de leche Sin azúcar Que vos compraste Le vamos a hacer Nada Un copetito así Pero que copete Esas masitas ¿Eh? ¿Cómo la ves? Y ahora Tranquila Que les voy a mostrar Cómo quedan por dentro Porque son sublimes Bueno, y ya que estoy Con el dulce de leche Le voy a poner también a estos Dale Yo tengo una ralladura de naranja También para ponerle por ahí Ya sé que no tienen dentro Pero como justo tengo La manga acá Que está tan linda El dulce de leche Va con todo, Cata Chocolate y dulce de leche Obviamente que no va a quedar mal No, no Ahí está Y vamos a poner Unas cascaritas de naranja Acá como para que Ten un 100 Mirá Ten un naranja también Ay, no Qué divinos que quedan ¿Eh? Vamos a hacer Medias larguitas Pero Bueno Ahí está Estaríamos ahí Demi, ¿eh? Ahí está Bueno, vamos a la mesa Porque así copiamos La receta Yo voy a cortar Estas masitas Para que ustedes las vean Tengo acá más Así que tranquilos No se pongan nerviosos Chicos Ah, pero se lo va Para el pato Igual Y ahora sí Vamos a repasar La receta Con todo, ¿eh? Hoy sí Con todos los ingredientes Dale, dale Tomen Tomen nota Por favor Ahora sí Atención Que están todos Bueno Para estos budincitos De chocolate Y naranja Utilizamos dos claras Y dos huevos Media taza De leche en polvo Que puede ser descremada También Media taza De coco rallado Un zucchini mediano También rallado Una cucharada y media De cacao sin azúcar La ralladura De una naranja Ocho sobres De dulcorante Una cucharada De vainilla Una cucharadita De polvo De hornear Todo a la licuadora Divino Y para las masitas Banana split Que no pueden más Vamos a usar Una banana Un huevo Y dos claras Tres cucharadas De salvado de avena Una cucharada De leche en polvo Una cucharada Tres cucharadas De coco Y Emilio No me distraigas Tres cucharadas De coco rallado Una cucharadita De vainilla Una cucharadita De polvo De hornear Una pizca de sal Y dulce de leche Sin azúcar Un poquito de extra Para decorar Muy bien Bueno, lo prometido Les voy a mostrar Pará que todavía No les mostré nada Pará Ancioso Mirá, miren Ay, no pueden más Son una delicia Pará, pará Vamos con los budincitos Vamos con los budincitos Así los ven también No, no Una esponjosidad Pero miren esto Mirá eso ¿No te tienta? ¿Eh? Bueno, no va a tentar Arrancar la semana así, Cata Muy bien Muy bien Bueno, nos despedimos Pero tengo Muchos saludos Por eso me los anoté Ah, muy bien Sí Un beso para Alen Que cumple años Sí Beso para ella Un beso para Day Milagro Que cumple 19 años Y está divina Me anotaron acá No sé No sé Son las anotaciones Después Para Cata y Benja Y un beso muy especial ¿Para quién? Para el juego Doy De 33 Opa, no hacen problemas No, el juez de fútbol Ah, bueno Dame, bueno El juez de fútbol sala Así que un beso para el Que nos mira siempre Y cocina todo lo que hacemos acá Espero que le guste esta receta también Bueno, vamos Me voy a convidar a nuestros compañeros Me parece muy bien Feliz semana para todos Y mañana nos encontramos Con un martes de brunch Entonces, no se lo pierdan 11 y media Como siempre De todo, Cata Bueno, vamos a ver Con qué nos sorprende Emilio Que prometió el brunch De todo, de todo Que pasen muy bien Vengan que va a haber de todo Se lo está seguro ¿Cómo están? Feliz ¿Cómo están? No me tranquilo No me disculpen No me diste No me dejo No me disculpen lt ¡Gracias!